Sábado 18 de diciembre, grandiosa inauguración del más completo y moderno local, Tumihau, preparados para este infierno en Villa Términe, al lado del canile del sexto florentino. Desde las 8 de la noche, para celebrar esta gran inauguración, llegan los mejores artistas, la Internacional Berta Victoria, Karen Rafael y la Super Orquesta, artistas invitados, Reinita del Perú, Panchito Cairo y muchos artistas más, con la animación del Nene Tumba. Sábado 18 de diciembre, todos a la gran inauguración de tu nuevo local, Tumihau, Villa Términe, al lado del canile del sexto florentino, auspician, encuentros restaurante, Pisco Bar, despejamos.